¿Qué es el Vértigo Digital? Sin embargo, no necesariamente las pymes, que son el 90% de nuestra planta productiva, está preparada. Y esta noche, justo este es el tema con nuestro invitado, Mario de Agüero, director general de GC1. GC1 es la agrupación ligada a estándares para el comercio que opera en 112 países. Fue el precursor del Código de Barras. ¿Qué retos se enfrentan las pymes en el ámbito digital? Repito que nos acompañe. Mario, muchas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, pues estamos, lo decíamos, estamos en el vértigo digital. Un vértigo que ha transformado a todos los negocios, a todas las ramas, la industria, el comercio, el sector financiero. Y bueno, pues vamos justamente a platicar de esto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos en este vértigo digital? ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestro país, Mario? Yo creo que hay un avance significativo. Es muy importante entender hoy en día al consumidor. Yo creo que hay dos partes muy importantes. Uno, nosotros como consumidores nunca habíamos tenido tanto poder por la cantidad de información y la experiencia que tenemos en la compra. Y el otro es la tecnología. Entonces, necesitamos tener la tecnología adecuada para nosotros poder cumplir los deseos de un consumidor. Hoy en día, cualquier consumidor busca un producto, lo busca en la red. Una vez que lo encuentra, lo compara. Y para poderlo comparar necesitas tener las imágenes de ese producto, la información correcta de todo ese producto, precios, dónde comprarlo. Y una vez que encuentras esta comparación, hay otro fenómeno adicional. Te vas a las redes a buscar las opiniones que hay, ya sea de este proveedor o del producto. Y al final lo puedes comprar. Mario, ¿y en lo que es el desarrollo, digamos, hay algún segmento en el que haya un mayor crecimiento o un mayor desarrollo? Por ejemplo, el comercio electrónico, la industria, que también se ha tenido que modificar, el sector financiero, o todos vamos al parejo? Bueno, de alguna manera van todos al parejo en crecimientos de doble dígito. Obviamente hay productos más demandados que otros. Vamos a hablar de todo lo que se refiere a moda, vestido, zapatos, accesorios. Es hoy en día lo más solicitado a través de los medios digitales, a través del Internet. Pero está creciendo el fenómeno financiero, la adquisición de productos electrónicos. Estamos hablando también de un fenómeno. Y toda esta información la generan los estudios que hace tanto el AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online, o la Asociación de Internet MX, donde están continuamente generando información. Y te dice, por ejemplo, algo que crece mucho y que también se considera compra de Internet, son los viajes que haces. Ahora solicitas un servicio de transporte por medios digitales. Entonces, hay un mundo que no acabamos de descubrir de todo lo que puedes adquirir por medio de los medios digitales. Ahora, para nuestros amigos que nos están sintonizando esta noche, Mario, probablemente GC1 no les diga mucho, pero si les digo que GC1 tiene que ver con un producto que todos los días utilizamos, que es el código de barras, ahí ya la cosa empieza a cambiar. Ustedes son, digamos, quienes innovaron con el código de barras, ¿verdad, Mario? Sí, somos la organización que a nivel mundial generamos y administramos todos los códigos de barras dentro de... Es el estándar más importante que tenemos. Estándares al comercio, ¿verdad? Sí, al comercio. Y yo creo que fue el principio de este comercio electrónico. ¿Y en cuántos países está GC1? GC1 tiene presencia hoy en 114 países como asociaciones... Somos una organización empresarial sin fines de lucro y estamos presentes en 114. Por eso es tan interesante platicar con Mario, porque tú tienes información de todo este bagaje mundial, digamos, donde está la asociación, y puedes, digamos, ayudarnos a ponderar cómo vamos, qué tan mal estamos, qué tan mal estamos, digamos, en lo que es el desarrollo digital, ¿hay algún país en América Latina que esté sobre nosotros o estamos a la par? Bueno, es Brasil y el segundo lugar es México. Ahora, los crecimientos en México son considerables, aunque sigue siendo un porcentaje muy pequeño de las ventas, por ejemplo, que reporta en este caso Antat, representamos más o menos entre el 2.2 y el 2.5%, pero está creciendo a doble dígito, estamos creciendo 20%. Entonces, es un crecimiento considerable. Ahora, Estados Unidos, que es el país más avanzado, pues anda alrededor del 10%. Y México trae un crecimiento muy relevante, lo que nos obliga a las empresas a estar al día de esto. Pero Estados Unidos es más avanzado que Asia, por ejemplo, o China, por ejemplo, o ahí se va. Bueno, ahí se va. Lo interesante es cuando China tiene todos estos días de venta, en donde, en el caso de Alibaba, estamos hablando de miles de millones de dólares que se comercializan en un solo día. Entonces, China, podríamos decir que es uno de los países más avanzados en todo el tema de comercio electrónico. Ahora, Mario, uno de los temas en los que ustedes han estado trabajando permanentemente es la pequeña y mediana empresa. Y creo que ahí, Mario, en alguna ocasión lo platicábamos, me hacía el favor de comentármelo, pues ahí es donde estamos un poco rezagados, ¿no? Así hay que decirlo. Es el 90% de nuestra planta productiva, pero lamentablemente tenemos un enorme rezago, ¿verdad? Sí, no, y es el gran reto. Es el gran reto, yo diría, para organizaciones como GC1. ¿Cómo ayudamos a estas pymes a realmente ingresar en este mundo digital? Es tener una plataforma digital implica estar en una vitrina digital, ¿sí? Hoy en día, si no estás en el mundo digital, nadie va a ver tu producto, ¿no? Porque esa es la principal manera de buscar un producto. Y solo el 30% de las empresas, de alguna manera, tienen una plataforma digital. ¿De las pequeñas? De las pequeñas. No, bueno, 30%. En un estudio que hicimos nosotros recientemente, aparece que solo el 30%. Y hay algunas que inclusive tienen su propia plataforma de e-commerce, pero sigue siendo muy bajo, es el 20%. Y más del 30% ya comercializan productos a través de los diferentes medios digitales o de e-commerce, pero sigue siendo muy bajo. ¿Y a qué se debe este rezago, Mario? Pues parte tiene que ver conocimiento, cultura. Yo creo que hay un gran reto. La tecnología está avanzando a tal velocidad que apenas abres tu página web y se vuelve un poco obsoleta. Ya los reportes que tenemos es que el 60% de las búsquedas y compras que se hacen por Internet vienen a través de un teléfono móvil. Entonces, ya no solo tienes que tener una página web, tienes que tener una versión que esté en tu teléfono inteligente. El año que estamos viviendo, Mario, es un año en la parte económica medio lento. ¿Qué tanto, digamos, qué tanto afecta la necesidad de cambio, digamos, este entorno medio, digamos, poco dinámico? Exacto. Pero yo creo que el comercio electrónico puede ayudar a contrarrestar este dinamismo. ¿Por qué entras a plataformas diferentes, hay mayor visibilidad de tu producto y aquellas empresas que logren estar en estos diferentes canales digitales, por decirlo así, que hoy hay varios y varias alternativas, pueden ser mucho más exitosas que mantenerte en un mercado tradicional. Sí, pero la pregunta iba dirigida, por ejemplo, ya ves que cuando no te está yendo bien, dices, no, sabes que el próximo año lo pospongo. ¿Qué puede pasar si sigues posponiendo esta decisión para las pequeñas? ¿Puede desaparecer una empresa? Claro. Digo, hay cifras que una empresa muere a los tres años, ¿no? Entonces, pasar estos tres años, creo que una manera de sobrevivirlo es entrar al mundo digital. Si no estamos, yo creo que nuestras probabilidades de vida como empresa son mínimas. Sí, bueno, yo conozco, he tenido la suerte de conocer a algunos empresarios que todavía se resisten, Mario. Hay mucho rechazo al cambio. Son empresas que tienen, hace cuenta, 50, 60 años en el mercado muy exitosas y han tenido gran dificultad para acceder, para finalmente decir, bueno, ok, vamos a tener nuestra página. Y todavía como que la vende lejos. A mí me parece que ahí tendrían que tener un poco más de apertura, ¿no? Sí, definitivamente. Como yo lo decía, es la manera en que buscas un producto es a través de una página y la calidad, la imagen, la información que manejas es totalmente relevante para poder posicionar a tu producto, independientemente de la calidad o de las bondades. Nos hablabas de un dos punto y fracción, ¿verdad? Hablamos entre un dos punto dos y un dos punto cinco que representa. Fíjate, muy poquito. Muy poco. ¿En dónde tendríamos que estar, Mario? O sea, ¿a dónde tenemos que ir en lo que es el, digamos, el porcentaje de las ventas electrónicas en relación a las ventas totales? Pues yo creo que tenemos que llegar a alrededor de los 15, 20%. Yo creo que todo esto indica, si estamos creciendo 20% anuales, yo creo que en cinco o diez años va a haber un impacto sustancial. Y lo que tenemos que entender es que lo que representa el e-commerce es comodidad, tú puedes ordenar sin salir de tu casa, tienes varios medios para adquirir este producto, ¿no? Y esto genera una dinámica muy interesante en la economía porque es como pagas esto. Esto obliga también al sector financiero a tener los medios apropiados para poder satisfacer las necesidades de sus consumidores, ¿no? Pagando con tarjeta de crédito, pagando con una tarjeta de débito. Ahorita el crecimiento de monederos electrónicos es enorme. Entonces, es un sistema de pago que se está haciendo, ¿no? Y Mario, hemos hablado mucho del comercio, pero en la parte financiera, ¿qué tan avanzado o qué tan atrasado estamos? Pues mira, hay instituciones financieras que están súper avanzadas, ¿no? No decimos nombres porque no queremos hacer comerciales, pero sabemos de una. Pero tú ya traes tu app, transfieres dinero, haces pago, o sea, es increíble lo que puedes hacer. Entonces, creo que la idea de ir a un banco y estar ahí haciendo un trámite cada día es... Pero no todas, ¿no, Mario? No todas. O sea, es la cosa. Inclusive tenemos bancos que ya no tienen sucursales, operan todo digital, ¿no? Hay bancos que tienen las dos combinaciones y cada día nos están empujando más a irnos al mundo digital. ¿Y en la industria, por qué es importante el mundo digital? ¿Qué tienen que hacer las empresas? ¿Qué han tenido que hacer las empresas para ajustarse a este vértigo? Pues yo creo que en la industria hay un tema importante, es toda la inteligencia artificial. Toda la información que estamos generando de los productos y además toda esta información se retroalimenta. Yo sé qué estoy vendiendo, cuándo lo estoy vendiendo y entonces para una planta productiva saber esto permite hacer optimizaciones que antes no podíamos hacer. Operábamos a base de presupuestos o forecast, un poquito al feeling, ¿no? Pues sí, al feeling, ¿no? Sí. Hoy en día podemos tener información en tiempo real. Lo que se le conoce como el big data, ¿verdad? Exactamente. Porque puedes procesar toda esta información y puedes conocer a tu consumidor perfectamente. Y ese es el gran tema también para las empresas, todo el sistema de analíticos que puedas tener precisamente para tener información que te permita a ti operar mejor. Y en esa parte la gran empresa sí está bien, no la micro, pequeña y mediana empresa. Digamos, ahí está el gran desafío, ¿verdad? Exacto, el reto es, y como tú dices, el 90% de los asociados que tenemos en GC1 son pymes y representan precisamente esta realidad del país donde la pequeña y mediana industria juega un papel relevante en la generación de empleos, en la economía, pero tiene el gran reto de ponerse al día con las grandes empresas. Creo que ahora el ser pequeño, ser grande, no debería ser una limitante para estar al día en términos digitales y de e-commerce. Bueno, pues muy interesante labor. Por favor, pues Mario, muchas gracias, te agradezco mucho la oportunidad que nos has de platicar esta noche. Perfecto, gracias. Él es Mario de Agüero, él es el director general de GC1. Muchas gracias, muy buenas noches. Sí, en efecto, frente al vértigo del cambio digital en las pymes, hay todo por hacer. Por desgracia, en ese ámbito se está en pañales, pero están obligadas a avanzar deprisa. GC1 busca apoyarlas con su expertise en un año que por la baja actividad económica no ayuda demasiado. Sobra decir, sin embargo, que ningún empresario puede bajar la guardia en este terreno a riesgo de quedar al margen del mercado. Así que, no obstante la coyuntura, habrá que trabajar a marchas forzadas. Lo invito la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!